¿Qué hubo raza? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te traigo una volcaniza Vamos a armar unos volcanes raza, bastante quesito y una salsa que le vamos a denominar la de aguacate falso Quédate al resultado final y comenzamos ¿Qué pasó mi raza? Bienvenidos a un nuevo video Si no te has suscrito a nuestro canal es momento de hacerlo Suscríbete y dale click en la campanita para que te aparezcan notificaciones cuando creemos un nuevo contenido Y te agradecemos ese poderoso like, ese like nos ayudó bastante a distribuir nuestro contenido Raza, pues el día de hoy vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacer una volcaniza Vamos a hacer volcanes para toda la banda, estos que normalmente en la carnita asada los ponemos al final Porque pues ya quedaron sobritas, pues ahí también me quedaron unas sobritas Por ahí tengo, chequense acá en este lado raza Vamos a tener una picañita, vamos a hacer un ribaicito Por acá tenemos otros cortecitos, ahí unas sobritas que nos quedaron Por ahí está raza, vamos a hacer unos volcanes Pero lo más importante para nuestros volcanes vamos a hacer una salsita Esta salsita va a ser bien fácil Esta salsa la denominamos la de aguacate falso ¿Por qué? Porque parece que salsa de aguacate pero no lleva aguacate Así que sí quédense para que vean el resultado de esta receta raza Bueno mi gente los ingredientes para nuestra salsa son bien sencillos Vamos a utilizar 2, 4, 6 chilitos Esta cebollita, 3 dientes de ajo Estos ajos así como están sin pelar Y el ingrediente secreto raza Un pedazo de calabacita Váganse por acá para la chefaldrana Aquí en la chefaldrana yo ya tengo mi aceite calentillo Y lo que voy a hacer es primero Nuestra cebolla Nuestros dientes de ajo Nuestros chilitos Sin el rabito Y chequense raza como tengo yo de aceite Chequense raza como tengo yo de aceitito Esta salsa tiene que tener suficiente aceite Y para finalizar nuestra calabacita Es un pedazo de calabacita La vamos a poner ahí encima Importantísimo raza Nuestro fuego tiene que ser fuego medio Y nuestra salsa tiene que cocinar tapada Y ahí la vamos a dejar en un ratito Para nuestros volcanes Hoy ahorita vamos a necesitar carne Y yo aquí tengo una carnita preparada Tengo dos regalcitos Esta picayita Esta picayita por ahí Lo único que vamos a hacer Vamos a hacer unos slides Con unas rabanadas De nuestra picayita Es una picayita De muy buena calidad Chequense ahí El marmoleadito Ahí quedó raza nuestra picayita También tengo salchichita para asar Todo esto lo vamos a hacer directamente al asador Ahorita les vamos a enseñar como sazonar Super sencillo Para que vean todo el proceso de los cortes Vamos a irnos con nuestra salchicha Rapidito ya sabemos que hacer La salchicha La partimos por la mitad A mi me gusta Quitarle su pielesita Y raza Vamos a sazonar sencillo El día de hoy Vamos a utilizar Una mezcla Sal en grano Pimienta trozadita Y ajo granulado Con eso vamos a sazonar todo raza Y no necesitamos más En proporción Una cucharada de ajo Una cucharada de pimienta Y dos cucharadas de sal Así de sencillo raza Ya que tenemos nuestra carne bien sazonadita Es hora de pasar La pestoazada Voy a hacer por qué pasar Y raza Vamos a revisar nuestros chilitos miren, así tienen que ir cambiando de color sin que se nos quede el razafuego despacito no pasa nada, tranquilito hay que estarlo checando ahí lo dejamos y ahí, por un ladito que les pede poquito fuego más ya tenemos nuestra carne sazonada, tenemos nuestro carbón nuestro sabor listo ahí les va a arrasar unos tip parrilleros estos son tres, el primer tip parrillero nuestra carne debe estar siempre a temperatura ambiente cuando lo vamos a asar no congelada, no fría, no calientita a temperatura ambiente hay que sacarla por lo menos unas dos horas, una hora y media antes de nuestro refrigerador para que perrona el tip número dos raza yo voy a buscar un término medio en mi carne entonces estoy con mi fuego a full aquí arriba, nuestra parrilla, nuestro asador y el tip número tres raza pues no hay quédense con esto bueno pues no hay que estar en la noche pues no hay que estar en la noche bueno pues no hay que estar en la noche Ya quedó este asunto, vámonos riendo, vean nomás, aquí tenemos los protagonistas, estos chichitos tambien, que estos no pueden faltar en la carnita pesada, vámonos a porca, pues ya estamos raza, vamos a armar nuestros volcancitos, vamos a empezar con esta chula, vamos a empezar con los de ribeye, vamos a empezar como yo los armo, chequense esto raza, vámonos a porca, y ya vamos, voy a hacer todo nuestro ribeye, este bolsito, queso, tanto como ustedes quieran, y tanto como ustedes gusten, estos de ribeye, vamos a hacer mucho queso, y ahi esta mi raza, bien sencillo, tortillitas, y dejen de caer sin miedo a nada, y asi raza vamos a ir armando, todos nuestros volcanes, chequense como van a quedar. Mi raza, no lo había mencionado, pero estamos utilizando queso Oaxaca, este queso Oaxaca esta rayado, puedes utilizar queso manchego, queso gouda, el queso que tu quieras, el amarillo, verde, azul, morado, o el que tu quieras, y con eso va a tener un resultado de maravilla raza. Mi raza, pues como saben, vamos a hacer volcancitos, si nosotros ponemos nuestras tortillas en el carbón, como lo tenemos para dar la carne, no va a funcionar, que hago yo raza? En el local, vamos a abrir, las parrillas, y lo que voy a hacer es, desvalagar nuestro carbón. Después, hasta el fondo raza, vean como queda, esta hasta abajo, y regresamos a nuestras parrillas otra vez. Ahí estamos raza, ahora si, nuestra mano aguanta aproximadamente unos 8 segundos aquí, y creo que es lo correcto, aún así vamos a multiplicar las orillas, y pues vamos a montar nuestros volcancitos de ribeye, ahí les dejo las tomitas del normal volcán. Raza, ya regresamos, vamos a armar nuestra salsita, y pues bueno, aquí esta el resultado, estuvo aproximadamente 10 minutos en nuestro fuego, y después le dejamos 15 minutos reposar, es importante hacer eso raza, y pues bueno, vamos a vertir nuestros ingredientes, y para terminar la salsa raza, sazonamos con lo mismo que utilizamos para nuestra carne, sal, pimienta, y ajo, una cucharadita, con eso suficiente, y vamonos riendo. Esta es la textura raza que tiene que tener nuestra salsita falsa de aguacate, ahí están, sencillito, de sabor, que les cuento raza, deliciosa. Nuestros volcanes ya están listos raza, así que confíanme en el asador para sacar todo el show. Listo mi raza, nuestros volcanes están terminados, pero quiero que le echen un ojito a esto, voy a secuestrar. Aquí les explico, miren, los de topsy lawn, los de ribeye, picañita, nada mas, crunches, ahí está, los vamos a sacar, vamos a llevarnos a este de ribeyecitos, pues bueno mi raza, ya estamos terminando nuestro video, el resultado aquí está, vamos a armar nuestros volcanes, básicamente es ponerle salsa, un poquito de limón, espero les haya gustado la receta, recuerden suscribirse al canal si llegaste hasta aquí, regálame tu poderoso like y comparte nuestro contenido, eso nos ayuda bastante para ir creciendo y para que tú puedas ver más recetas. Si quieres ver una receta que a ti te gustaría, pues aviéntalo ahí en la caja de comentarios y te agradezco muchísimo y por raza cheques esto. Mi raza, con permiso. Mi raza, con permiso. Mi raza, con permiso. Mi raza, con permiso. Si te has ganado, yo soy el wonderful corporate, Mi raza, con permiso. Mi raza, con permiso. Gracias.